Hola a todos, os presento una review del Warwick Rock Bass, de primera generación. Esa primera generación no tuvo demasiada buena prensa, los foros están llenos de críticas negativas, los ponen de una porquería de instrumentos chinos, y bueno, quiero que seáis vosotros mismos los que juzguéis el instrumento. En este caso es enoctivo, con las pastillas Mech y el previo a dos bandas de Warwick, entonces no funciona sin pila. Música 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 Música